Hola amigos, ¿cómo están? Soy Hila Yalid y ahora les voy a compartir esta receta de esta mascarilla que he estado preparando que te va a super limpiar tu cutis y a la misma vez no te va a resecar aunque vamos a usar el barro y es por los otros ingredientes que estamos usando, que va a ser el barro, leche, miel y un aceite. Así que de esa manera tu piel se va a limpiar, pero también la vas a desinfectar, la vas a estar humectando y te va a quedar muy suave. Bueno, vamos a ver la receta. Vamos a usar unas tres cucharaditas de clay de barro para la cara, para esta mascarilla. También vamos a usar una cucharadita de miel. Esta mascarilla queda súper bien. Y vamos a usar leche a tu gusto. Estoy usando leche de almendra, pero leche a tu gusto, unas dos cucharadas. Y que no nos falten unas gotas de aceite facial. Estoy usando aceite de rosas o si tú tienes otro favorito. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!